Música Bienvenidos al canal TOTOGAMING779 Y aquí les traigo el nuevo video acerca de Yuzu La versión 1551 Y aquí les estoy mostrando las opciones que estoy usando para este video El modo de CPU Unsafe El gráfico API Bullcam El modo estacionado Ahora bien, les voy a mostrar el perfil del juego Splatoon 2 Como pueden ver, tengo el DLC y el UDEP ese que está marcado ahí Las demás opciones están iguales a la configuración general del Yuzu Pero bueno Aquí lo que pude notar de este juego Es que en menos en mi CPU Ya que es un FX y no es muy potente en single score Me va bastante lento Entre 17 y 25 FPS Y también en la parte del control No sé por qué motivo El stick derecho no me funciona No sube y baja Y se hace prácticamente imposible jugarlo Entonces disfruten del video Si quieren seguir viendo este tipo de contenido O otro tipo de contenido que yo subo al canal Como juego de fans Juegos gratuitos Test de rendimiento Etcétera Suscribanse al canal Y activan la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de mis videos Hasta luego Y activan la campanita de notificaciones Y activan la campanita de notificaciones Juegos gratuitos ¡Gracias! ¡Gracias!